El Día del Amigo Es una directora de escuela, psicóloga, pero es rotaria del Rotary Club de Once. Rotary Club del Distrito 4895 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y compartió ese mismo club con Enrique. Susana, ¿cómo y cuándo conociste a Enrique Federal? Lo conocí el día 20 de julio del año 2005, porque el Rotary Club de Once lo quiso homenajear justamente en el día creado por él, que realizó una cena muy linda en Quorum, que estaba detrás del Congreso, e invitó a todos los clubes del Distrito 4890 en ese momento. ¿Fue reconocido en vida Enrique Federal? Muy reconocido en vida. Para recordar todas sus distensiones, las voy a leer, porque si no me voy a olvidar alguna. Perfecto. Diploma de Honor en Francia en 1969, Dirección Nacional de Televisión en Buenos Aires en 1981, Maestro de Juventudes en Italia en 1985, Ciudadano Ilustre de Lomas de Zamora, Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, las dos en 1989, aceptado por el Comité Noruegos como candidato al Premio Nobel de la Paz en 1990, Ciudadano Ilustre de la provincia de Buenos Aires, el Premio Lobo de Mar a la Cultura, el Mar del Plata, Mayor Notable Argentino, el Honorable Cámara de Diputados de la Nación, son algunas de sus distinciones. Ahora, ¿cómo era él como persona? Divertido. Muy divertido, muy campechano, muy porteño, porque había nacido en el barrio de San Cristóbal. Al decir de algunos dicen que le gustaba mucho decir piropos, ahora no se podría. Pero, desde chico, él había sido muy jovencito, entrenador de natación, boy scout, había incursionado en la religión, había sido seminarista, quería ser sacerdote, pero bueno, abandonó. Después, profesor de filosofía en discurso secundaria, estudió odontología y se desempeñó como odontólogo mucho tiempo en Lomas de Zamora, donde yo encontré un cuadrito de él en la Asociación Odontológica de Lomas de Zamora. ¿Y él, particularmente, dejó algún legado por el Día del Amigo? Dejó como una especie de decálogo, que para él lo que significaba ser amigo. No voy a leer, porque así no me olvido de ninguno. Creo en el desinterés de la amistad, que tener amigos es un deber, que para tener amigos debo ser yo primero amigo, que puedo tener hacia todos actitudes amistosas, que amigo no es el que necesariamente da dinero, que mis amigos se aproximan cuando yo me acerco a ellos, que mis amigos necesitan de mi presencia y yo de ellos, que se puede ser feliz teniendo un amigo por toda riqueza. Que la amistad puede pacificar naciones, que yo solo no puedo modificar el mundo, que con todos mis amigos podemos alegrar y embellecer la vida. Creo en la virtud, en la alegría, en la pureza, en la paz y creo en vos, amigo mío. Yo también, eso te quiero mucho. Nosotros queremos agradecerte por el video que nos hiciste llegar, que realizaron vos y tu sobrina. Con mucho amor. Con mucho amor, lo sé, lo sé. Así que ahora todos vamos a poder disfrutar del video que gentilmente nos facilitó Susana. El video donde encontramos a un Enrique Febraro que habla directamente a la cámara. Enrique Febraro que habla directamente a la cámara. Estaban a la radio y todos los días el gobierno nos mandaba lo que había que celebrar. Me puse a pensar qué día podía ser el día del amigo. Y cada día de la maná que tenían, cada taradez para festejar. Pero no había nada tan práctico, tan espiritual y tan necesario como el vínculo de amigo. Y resulta entonces que la radio anuncia que de Estados Unidos iban a volar dos hombres al espacio. Entonces me dije a mí mismo, ahí está. Preparé el logotipo y lo tenía listo para mandarlo a los medios el mismo 20 de julio. Porque decían que era el 21 de julio. Y yo tenía todo en sobrado para mandarlo el 20 de julio, pero ya no servía. Entonces rápidamente busqué todos mis colaboradores, alumnos, casi todos. Y salimos a repartir 20 de julio, día del amigo. Y salimos a repartir 20 de julio. Con el tiempo empezaron a llegar cartas de afuera. Porque el primer 20 de julio, que fue el hombre en la luna, lo festegué yo solo con mi mujer. Ya en el año 70, con las respuestas que tenía, yo me tomé el lujo de dirigirme a todo el periodismo argentino. Cuando yo mostré eso en una conferencia de prensa, al año siguiente, los periodistas se quedaron todos con la lengua afuera. ¿Para usted qué es un amigo? Un amigo soy yo mismo. ¿Por qué soy yo mismo? Porque de la manera como yo me trato, la trata a usted. Y de la manera que yo respeto, respeto al prójimo. Yo no hablo de la amistad porque la amistad es una cuestión abstracta. Yo hablo del amigo, del tipo que ronca. La tipa que ronca y rebuzna y hace todo lo que hace. Se viene equivocado o mal, lo que sea. A mí me interesa que cómo se festeja acá. Acá nació el día del amigo y acá ya hace pedagogía solo. Gracias. 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 Gracias.